Tipos de personas en un examen El que estudió Esto está facilito El que se copia del que estudió Pasa las cuatro, loco, las cuatro El perdido Profe, ¿y esto pa' qué? El examen ¿Qué examen? El confundido Profe, si mi nombre completo lo puse arriba ¿Qué pongo en apellido? El religioso Diosito, soy yo de nuevo, ¿qué va en la tres? El sapo Profe, María y Carlos se están copiando ¡Sapo! ¡Chucelo! El que no estudió Si la primera era A Segurito la segunda es B ¿A quién engaño? No sé ni qué b*** estoy haciendo El que entrega primero Profe, tenga B Primerito Señora, esto está todo mal ¿Cómo así?